Desde la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas informaron sobre la evolución de los cuatro niños que recibieron los implantes cocleares donados por el Ministerio de Salud Pública. En el Paraguay, cinco de cada mil niños nacen con problemas auditivos y las posibilidades de los pequeños aumentan en sus primeros años de vida. El implante coclear es un traductor que transforma señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Empezamos con estos cuatro implantes hace un poco más de 15 días. Un lunes primero, después el martes el segundo, al siguiente lunes el tercero y el martes siguiente el cuarto. La cirugía en sí consiste en introducir dentro del oído interno unos electrodos que van a llevar la señal auditiva hasta el nervio auditivo prácticamente a través de un procesador externo que es el que recibe el sonido y manda hacia los electrodos por la cóclea. Los pequeños presentaron señales positivas a los primeros minutos del encendido del implante. Amaru recibió la gracia del implante coclear que le permite escuchar desde hoy. Acaban de activarle y ya está escuchando ahora. ¿Ya comenzó a funcionar? Comenzó a funcionar. La licenciada especialista hace aproximadamente 40 minutos le activó su procesador y empezó a escuchar. Tuvo una reacción muy natural, digamos, ¿verdad? Se abrazó fuerte a su papá y lloró. Esa fue su reacción. Y lloramos con él. Un momento muy emotivo. Un momento muy emotivo fue para nosotros y el momento más esperado. ¿Hace cuántos años están esperando este momento? Y hace cinco años, porque cuando él tenía un año fue que detectamos la dificultad y a partir de ahí empezó nuestra lucha, nuestra carrera. El monto de los implantes fue de unos 740 millones de guaraníes. Por ahora, la instalación de los dispositivos en otros pacientes quedará suspendida por la falta de recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!